y bueno señores y señores volvimos del anterior vídeo que era humorista colibriquis y nos vamos al escenario adelante claudia despedir y cerrar esta etapa con una gran mulga que hace años que en el carnaval de las promesas con ustedes mulga la zafada musicalización y arreglos corales de los textos a tres mansiones tema final matías machuca puesta en escena matías gonzález vestuario y caela cáceres maquillaje y caela medina juliana calvi federica silva los agradecimientos son para cobipostal 2 castillo y arte borda y teatro de verano del monte la francesa dirección responsable carlos lucnis bien fuerte el aplauso bombo platillo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uno bajo de mañana o de tarde, si no Pero todos los protocolos no pudimos arreglar Y los padres están tranquilos porque clases siempre han Totalmente es la realidad El cole y la escuela no son igual Estas cosas sirven para pensar ¿Cuánto hay de la tira en la igualdad? Estamos el lunes y los jueves, martes y de reino hay Porque ahí vamos nosotros, no tenemos que estudiar Cambiaron los protocolos, la distancia se ha chivado Vamos de lunes a viernes, cuando el año terminó Totalmente es la realidad El cole y la escuela no son igual Estas cosas sirven para pensar ¿Cuánto hay de la tira en la igualdad? Si tuviera que elegir la tira en la igualdad? Si tuviera que elegir la tira en un abrazo Si tuviera que elegir con quien reír una cartafada No la duda de mí, les diría este momento Para elegir ese abrazo a aquellas personas Que compartieron conmigo muchas horas de espera Para volver a encontrar Salud a todos 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 Y al coñonero se va a ir a más, solo Si fuera alguna pena consolar Por cada abrazo que no puedo dar Me tanto haga abrazar Por van Que no pone distancia Son veces de soledad Vivir la presencial Llévate Todos los momentos que ya no pueden ser Y dame un carnaval Llevo Todo malo recuerdo el que ya fue Parece que hace tanto que pasó Pero cualquier roma ¡Gracias! ¡Gracias! Lo vemos a lo lejos Se acerca lentamente Con miedo nos miramos Y temblamos de repente Mirando tantas fotos Cantando melodías Que quedan con el tiempo En mi pecho escondidas De risas en silencio Y tantas alegrías Crecimos de repente Sin antes avisarnos De todos los problemas Podríamos escondidos Podríamos escondidos Lloramos a montón A veces por pagadas Y a veces por la magia Del abrazo en la bajada Y te escucha desde lejos Mi alma emocionada Mi alma emocionada Mi alma emocionada Mi alma emocionada Llega el final Eso parece Esta sensación Desintolece Con esta canción Yo me estoy yendo Y les digo Eso es todo mi tiempo Con un día sin fin Que nunca se termina Y cuando se termina Y pedimos Que los días Con risas y dudas Poder me daré raíces Hacerla un cañón Tu ansia Hacer feliz Yo digo que me voy Porque no me voy a ir nunca Te siento Te respiro Y te veo en la luna Me quedo para siempre Para toda la vida Te dejo con amor Mi última vida Llega el final Eso parece Esta sensación En mí florece Con esta canción No me estoy yendo Si les digo Eso estoy mintiendo No me estoy yendo I amé I amé No me estoy yendo No me estoy yendo Nuestra sentencia primera, nuestra primera al mar Toda la vida un segundo de inmortal felicidad Aunque el planeta se mueva, hay un ser de los mirar Aunque de pocas distancias, carnaval te llevo atrás Desde generar sin mentales, en mi nueva normalidad Un tiempo nuevo con delante, con otros ojos a mirar Cuando haya nada de lo rico, es esencial en mi amor Para compartir con mi gente, la que siente como siente Mi burreo corazón, hermoso, hermoso, aunque el viento Nos come como aquel viento nuestro La vida, seguridad y esperanza, los carnaval no alcanzan Saben la mejor en mi amor De niños, llegando a las escuelas De vivir, robando en la vereda De casa, mi amor adolescente Frecante, mi teatro, colegante de mi gente ¡Se va! ¡Se va la burla! ¡Eva me la está freando! ¡Vuelve para Colón! Ya son casi 22 años, de verás, sin ti el diablo ¡Se va casi bien! ¡Se marcha la salvada! ¡Salud! ¡Casabal! ¡Casabal! ¡Eprendemos el camino, pero marca el destino! ¡Casabal! ¡Que siempre nos regresa a nuestro ¡Es promesa! ¡Si pensamos en cuidar mejor! ¡Si tenemos todos el valor! No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien No estoy bien, no estoy bien No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien Hemos culminado otra etapa más del Carnaval de las Promesas, los esperamos mañana a partir de las 20.30 para seguir disfrutando más carnaval. Gracias por habernos acompañado. y bueno gente se nos fue una tremenda etapa en la de esta noche acá en el encuentro el evaluatorio del carnaval de las promesas 2021-2022 así que se bajó la mulga se bajó muy a la zafada así que gente nos reencontramos seguramente mañana día miércoles con otra etapa más del encuesto evaluatorio del carnaval de las promesas 2021-2022 acá a través de carnavaleando con giovanni o sea yo con toda la información del carnaval mayor del carnaval de las promesas acá lo tenés en esta misma pantalla en facebook y en youtube así que los quiero mucho y que descansen y feliz carnaval y vamos arriba y